Zaporilla sigue siendo el foco crucial, según lo ha dicho el propio ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, mientras se lleva a cabo esta lenta contraofensiva ucraniana, que no salió como los planes se tenían, aún reconocido por los propios ucranianos, pero que sigue con sus alternativas, sus avances. Los combates en el sureste podrían ser una de las claves de la guerra. Si las defensas rusas colapsan allí, las fuerzas ucranianas podrían empujar hacia el sur, hacia la costa, y potencialmente dividir a las fuerzas rusas en dos. La afirmación de Shoigu fue corroborada en parte por otros informes y evaluaciones de la campaña de contraofensiva ucraniana, que se inició hace tres meses para expulsar a las tropas del Kremlin. El Instituto para el Estudio de la Guerra, que citó imágenes geolocalizadas, indicó que la infantería ligera ucraniana ha avanzado más allá de algunas de las zanjas antitanque y campos de minas que conforman las defensas de Rusia en Zaporizhia. Es en el sur donde las brigadas ucranianas han logrado avances más recientes en el campo de batalla a medida que la contraofensiva avanza bajo un intenso fuego ruso. Desde que comenzó la contraofensiva hace unos tres meses, Ucrania ha avanzado siete kilómetros en la región de Zaporizhia, según señalan las propias autoridades ucranianas. La semana pasada las tropas superaron las fortificaciones rusas para retomar el pueblo de Robotinem. Esa fue la primera victoria tácticamente significativa de Ucrania en esa parte del país.